Muy bien. Sonido, video, abracción, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, ¿no? Esta empresa, que se llama TusX, ¿no? Se llama TusX la empresa. Esa marca se llama Stegge. Produce otro producto, pero ya para otro segmento. Para la clase media, si vamos a llamarle. ¿No? Que viene a ser Torito. Y como decían ellos en ese proyecto, prácticamente en la misma olla, ¿no? Se produce tanto Stegge como Torito, ¿ya? Entonces, de esta manera también, una empresa mantiene, si vean el término, el prestigio, digamos, de su marca, en este caso Stegge, ¿sí? Para ese segmento que puede pagar más. Y da como opción, ¿no? A un segmento, tal vez, medio, ¿sí? Para poder también comprar lo que viene a ser Torito, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver nosotros que existe una segmentación clara y bien definida, ¿no? ¿Ya? Clara y definida. Bueno. A ver, continuaremos. Entonces, pero vamos a tocar nuevamente ese tema. Hasta ahí hemos visto, ¿qué más? Había una estrategia más, ¿no? Decía, y no sé si han visto en los supermercados, yo he visto harto eso. Te ponen el mismo producto, pero en distintas cantidades. O en distintas presentaciones, ¿sí? Te ponen uno, digamos, en, de un litro, por decirte, uno litro y medio, y otro, por decirte, de dos litros. Entonces, normalmente, siempre los precios hacen de que elijas el del medio. Que como dice en el video, es justamente la intención que tiene la empresa. ¿Ya? Entonces, hay varias estrategias dentro de esto, de este concepto que vienen a ser los precios. ¿Ya? Continuaremos, porque si no, no voy a acabar. Recién estoy en el punto uno y ya tenemos una sesión completa ahí. Entonces, el precio, ¿sí? Es, si alguien lo puede especificar con una palabra, es la clave, yo diría. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Porque el precio va a dar lugar a las ventas. Y de las ventas, vamos a tener que pagar sueldos. De las ventas, vamos a tener que pagar la materia prima, los insumos. ¿No? Con las ventas, vamos a tener que pagar las deudas que tenemos, tal vez, como empresa. ¿No? Con lo que vendemos, vamos a tener que retribuir a los accionistas, a los dueños. ¿No? Y con lo que ganamos, tenemos que pagar los impuestos. ¿Ya? Fíjense, eso es lo que nos muestra este esquema. ¿No? Aquí está. La empresa invierte en activos, invierte en una empresa. Entonces, eso quiere decir en activo circulante y en activos fijos. ¿No? De lo que, de lo que yo venda, aquí está. Se paga dividendos y deudas. O sea, se paga a los dueños, se paga las deudas, se paga los impuestos. Un monto puedo yo también, ¿no es cierto? Apartar para reinvertir, por ejemplo, en la misma empresa. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el precio que da lugar a la venta, ¿sí? Es uno de los pilares dentro de lo que viene a ser el marketing, ¿no? Y dentro de lo que viene a generar los ingresos. Por eso es muy importante. ¿Qué pasa si no tengo bien establecido mi precio? Seguramente, inconscientemente, voy a, tal vez, llegar a perder, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tengo que considerar. En teoría, ¿sí? Ningún gasto debería ser pérdida. Todo debería recuperarse mediante el precio. ¿Sí? Todo. Y eso vamos a ir viendo a posteriormente. Entonces, vamos al tercer punto, ¿no? ¿Cómo fijar el precio? ¿Sí? Entonces, principalmente, tengo que ver el costo. Tengo que analizar los costos. ¿Sí? Tengo que saber, tengo que precisar. Tengo que tenerla bien claro cuánto es mi costo. ¿Ya? Y ahí vienen dos cosas, ¿no? Tengo que saber mi costo variable. Y tengo que saber mi costo fijo. ¿Ya? Cuando hagamos los ejercicios, vamos a ver algunas formas de cómo se calcula eso. ¿Ya? Entonces, tengo que establecer claramente mis costos fijos y mis costos variables. A veces, los artesanos, los microempresarios, no conocen la cabalidad. ¿Sí? Y a veces, no sé, por un tema de costumbre o algo así. O a veces saben inconscientemente que no les está yendo bien. Pero creo que con ese afán de poder seguir trabajando. Con ese afán de poder seguir generando algo de dinero. Incluso trabajan la pérdida. Algunos también. ¿Ya? Entonces, sí o sí, tengo que ver el tema de costos. Segundo, es el tema del valor percibido. ¿Ya? Como les he hablado del parlantito, ¿no? Mucho, como era novedoso, todos le dábamos un valor. Ahora, ya no, ¿no ve? Ya no, porque está bien trillado ese del parlantito, ¿no ve? O sea, hay de figuritas, hay grandes, chiquititos, ¿no? Incluso ahora, esos parlantes grandes, ¿no? No sé si han visto, esos parlantes grandes, que se utilizan justamente para hacer publicidad, para hacer promoción, más que todo, ¿sí? Ya tienen Bluetooth, puedes poner una memoria, puede, tiene hasta radio, ¿no ve? O sea, tiene salida, o sea, tiene todo, o sea, atrás en el parlante, tiene todo ahora, ¿no? Entonces, el valor percibido es muy importante y es muy dinámico eso, ¿no? Lo que puede parecer muy valorable ahora, es muy probable que después ya no lo sea de esa forma, ¿sí? Y algo muy importante, la competencia, ¿sí? La competencia. Tengo que fijarme, ¿sí? La competencia. Alguien me decía el año pasado también en esta materia, ¿no? Alguien me comentaba un poco y me decía, mira, hay un, mi competencia, decía, ¿no? No, escucha, parece que está vendiendo muy barato. Yo ya no puedo vender a ese precio, me decía, ¿no? ¿Qué hago? Me decía. Yo le decía, a ver, cuando usted, y va un consejo también para ustedes, ¿ya? Y es algo bien lógico también. Y es algo, tal vez difícil de hacerlo, pero es la única solución, pienso yo. A ver, les explico de qué estoy hablando. Procuren siempre de tener múltiples fuentes de ingreso, ¿ya? No solamente tengan un solo ingreso, ¿ya? Ahí es donde hay el problema. ¿Por qué? Yo estoy seguro, ¿no? Que esa es su competencia, por ejemplo. Les doy el caso, dice que vendían papel higiénico en la 16 de julio, ¿ya? Y ella me decía, ¿sabe qué? Lo venden al precio de, al precio que yo adquiero, me decía, ¿no? Y no entiendo, me dice, ¿no? ¿Cómo hace para ganar? O, ¿cómo hace para continuar en el negocio? Y ahí hay una, un concepto que se llama dumping, ¿sí? A ver, muchas empresas a veces recurren a esta estrategia justamente para provocar el cierre de la otra empresa, o sea, de la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que el otro, el otro comerciante, esté haciendo eso justamente para quitarle mercado, para hundirle, digamos, a esta, a esta muchacha que me preguntaba y tenía este problema. Y alguien preguntará, pero, ¿y de qué vive? Seguramente, les aseguro, debe tener también otro, otra actividad que sustenta esa situación, ¿no? Y el rato que se deshaga de la otra persona, porque no vas a poder competir así, ¿no ve? Ah, entonces va a volver a la normalidad, ¿sí? A veces es muy cruel ese tema en el tema del mercado, ¿sí? Es como esa frase que dicen, ¿no? En la guerra y en el amor, todo se vale, dicen, ¿no ve? Sí, entonces es muy importante, ¿no? En lo posible, obviamente, tener por lo menos dos fuentes de ingresos, ¿ya? Y eso también pasa, por ejemplo, con los empleados, ¿sí? De alguna u otra forma, tal vez no en la misma magnitud, sí tenemos que tener actividades que de alguna manera puedan ayudarnos, ¿no? ¿Qué pasa si te despiden hoy día si eres empleado? Está complicado ahorita por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces es, ya es complejo, porque realmente te han cortado, digamos, tus fuentes de ingreso total. Pero si tienes, no sé, por alguna razón tienes otra actividad extra, ah, entonces vas a poder continuar, vas a poder estar un poco tranquilo, ¿sí? Hasta que encuentres, digamos, otra actividad, ¿no? O otro empleo en este caso, ¿sí? Más o menos lo mismo es en el tema de empresas, ¿ya? No, no tienen que ser, o no tienen que tener un solo negocio, ¿ya? Yo les cuento un poco, ¿ya? Un poco en son de chiste, ¿ya? Seguramente ustedes lo conocen al señor Costas, ¿no? El presidente de, el presidente este de, de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿ya? Ustedes deben saber, y si no lo saben, les comento, ¿no? Él es dueño de la Universidad Tecnológica Boliviana, la UTB, ¿ya? El señor Costas, ¿sí? Él es el dueño de esa empresa. Bueno, él es una empresa, no es, es universidad, sí, pero en el fondo es una empresa, es una sociedad anónima, ¿ya? Ahora, les cuento, realmente, muy capo el amigo, ¿no? La UTB se ha vuelto en una de las universidades, tal vez más grandes, aquí en el alto, especialmente, ¿no? Y es porque ellos van y mercadean y visitan, no sé si han visto las épocas que, que, que son de inicio de semestre, ¿sí? Siempre están en las calles, siempre están promocionando, en La Paz están con sus, tipo, banderas, tienen, ¿no? Están cruzando las cebritas cuando se detienen los vehículos, ahí están promocionando, o sea, realmente ha crecido mucho, ¿ya? Yo conozco varios jóvenes también de la UPA que también están estudiando paralelamente ahí, ¿no? He visto varios, no sé, esa es la lógica también, estar en la UPA y estar también en la UTB, ¿no? Este amigo, ¿no? Adicionalmente, tiene otro negocio, ¿no? Ya no sé exactamente, pero estaba haciendo, por ejemplo, un tipo, un tipo río selva, estaba haciendo por los yungas igual, ¿sí? Estaba en eso también. Esto, este tema de la pandemia, lo ha, lo ha bajado un poco, pero estaba en otra actividad más y definitivamente el club Always Ready, ¿no? Del cual preside también él, ¿no? También es un negocio, ¿no? En el fondo, ¿sí? Entonces, vean cómo el empresario a veces también tiene de esa forma distintas actividades. ¿Por qué? Porque puede haber un momento en el cual una de ellas no funcione, ¿no? Y eso vemos, por ejemplo, en la materia de administración financiera, ¿no? Hay un concepto justamente que apoya eso, que es la diversificación, ¿no? Cuando hablamos de inversiones, tenemos que diversificar. No podemos tener todos los huevos en una sola canasta, se dice, ¿no? En palabras sencillas. Y es algo que hay que, hay que contemplar, ¿ya? Entonces, para fijar el precio, tengo que analizar el costo, clave. Tengo que ver el valor percibido de mi producto, ¿no? Y hemos visto, si es un producto común, normal, tendré que ver, por ejemplo, estrategias de, de menos un centavo, como hemos visto, 9.99, tal vez. Tendré que ver las estrategias de presentar en distintos tamaños, o en distintas presentaciones, ¿no? Tendré que ver ese tipo de estrategias, ¿no? Pero si el valor percibido es grande, entonces más bien cobraré más, más caro, ¿no? Como decía nuestro compañero, por ejemplo, ¿no? Tal vez es ropa de marca, y puedo venderlo más caro, ¿sí? Yo me acuerdo antes, en la 16 de julio, Uy, pues era una ganga. El comerciante todavía no conocía la marca, ¿no? Vendía nomás, al precio que tenía, le sumaba algo adicional y lo vendía. Pero no se estaban dando cuenta que estaban vendiendo prendas de marca. Ahora ya no, ¿no? Bueno, se han dado cuenta un poco y ya escogen, ¿no? ¿Sí? Y eso lo llevan a otro lado, como decía nuestro compañero. Inclusive, ¿no? Van a ver, hay unos tenis, por ejemplo, que tienen unos agujeritos. Eso es un demuestra, por ejemplo, que había en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y acá lo venden como nuevo, ¿no? Sí. Y caro. Ya, entonces, pero es que ese es el valor que da, ¿qué se llama? La gente, ¿no? Ya. Y nuestro compañero era muy acertado en lo siguiente, ¿no? Hay gente que realmente no puede vestirse si no es de marca, ¿sí? No puede. Como también en nuestro contexto hay gente que también, ¿no? No puede faltar, por ejemplo, de un preste, ¿no ve? No puede dejar de estar ahí, ¿no es cierto? Por un tema de status, por un tema, ¿no? Son distintas realidades que se presentan a veces, ¿ya? Vamos. Entonces, veamos un poco a grandes rasgos lo que viene a ser el análisis de costos para luego posteriormente ya ver en un ejercicio, ¿ya? Entonces, hay que responderse a estas preguntas. ¿Cuánto debo cobrar? ¿No? ¿Cuánto debo cobrar? Y eso me va a dar una idea también de ¿Hasta cuánto puedo rebajar? ¿No? Tengo que tener esa política, ¿ya? Y muy bien, esta parte es importante. Los costos variables están en función al volumen de ventas. O sea, si yo vendo más, el costo de venta variable va a incrementarse. Y los costos fijos se van a mantener, ¿no? Por eso se llaman fijos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿ya? Es una tienda online, ¿ya? Venden joyas, ¿ya? Por ejemplo, esta tiendita tiene mil collares, tiene mil anillos y tiene mil pulseras. En total tiene tres mil unidades para vender. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué dice acá? Si el costo de las tres mil joyas es de cien mil euros, por ejemplo, dice, ¿no? Si el costo de cada joya, ya aquí estamos considerando que todos tienen el mismo precio, ¿ya? Es de cien euros, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que dividir es los cien mil entre los tres mil. Entonces, yo voy a tener un costo unitario variable, ¿sí? De treinta y tres punto tres euros, ¿sí? Entonces, si yo vendo seis mil, ¿no? Entonces, en total va a ser doscientos mil, ¿no? Entonces, por eso es variable, porque según la cantidad, aumenta o disminuye, ¿ya? Entonces, este es el precio unitario, pero variable, ¿ya? Entonces, como dice acá, en teoría, a este precio se recuperaría el capital, ¿ya? O sea, si yo vendo a este precio, solamente estoy recuperando el capital. Y a veces es bueno hacer eso, ¿ya? Yo veo a veces, vas a una tienda, digamos, no sé, de electrónica, por decirte, ¿no? Computadoras, cosas así. Y a veces hay productos antiguos, ¿no? O yo veo a veces algunas señoras, especialmente pequeñas comerciantes, por no decirles, hasta VHS creo que hay en su mercadería, ¿ya? No sé si no se da, no se da de cuenta, o no sé si está ahí porque sí, ¿no? Pero a veces hasta eso hay, cuando ya nadie utiliza eso, ¿no? Entonces, yo considero cuando algo ya está por pasar de moda, o esa versión ya está por ser cambiada por otra, ¿sí? Creo que vale la pena venderlo al precio, ¿no? Al cual yo he adquirido, ¿no? Porque después seguramente ya no lo voy a poder vender, ¿no? Entonces, ahí tenemos el concepto de costo variado. En este caso estamos haciendo de comercio, ¿no? De una empresita, digamos, que comercializa simplemente. En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer de producción, ¿ya? Donde es más complejo y donde se ve otras variables también, ¿ya? Los costos fijos. Por ejemplo, mantener la tienda online. 250 euros, dice, por mes. ¿Qué significa eso? Si yo vendo poco, igual tengo que vender, tengo que mantener esa tienda online. Si vendo mucho, también va a seguir siendo el mismo costo, ¿sí? No está afectado por la cantidad vendida, ¿ya? Ese es el concepto de costo fijo. La publicidad. Mil euros al mes, ¿ya? Venda poco, venda mucho. Eso va a estar fijo, por lo menos al mes. Ahora, si yo quiero incrementar posteriormente más de mil euros, ahí es otra cosa, ¿sí? Ese es otro tema. Pero en una campaña inicialmente, estos mil euros sería un costo fijo, ¿ya? Otros, dice, ¿no? Otros, diez mil euros al año, ¿no? Puede ser, no sé, lo que ustedes quieran. La luz, qué más, no sé, los costos de envío, no sé, tantas cosas que a veces están inmersos en una actividad, ¿no es cierto? Tu refrigerio, no sé, tantas cosas que podría estar ahí. Aquí está tomando diez mil euros al año, ¿ya? Y finalmente una persona que, un ayudante que se le paga veinticinco mil euros al año, ¿ya? Si yo sumo todo esto anualizado, ¿no es cierto? Anualizado, ¿ya? Fíjense, tengo cincuenta mil euros, ¿ya? Esos cincuenta mil euros los tengo que dividir, ¿no? Entre todo el producto que yo tengo, que eran tres mil joyas, ¿no? Tres mil. Entonces, cada joya debería aportar, ¿no? Primero, debería aportar a la tienda online, debería aportar a la publicidad, debería aportar los gastos, debería aportar al sueldo del asistente. Eso tiene que hacerlo el mismo producto, ¿sí? Y fíjense, entonces aquí tengo dieciséis punto sesenta y siete euros, que correspondería a los costos fijos, ¿ya? Les vuelvo a decir, todos los gastos, todo lo que se erogue en una empresa, tiene que ser necesariamente recuperado, ¿ya? Y eso tiene que estar implícito en el precio, ¿ya? Entonces, tenemos el costo variable, que es treinta y tres euros punto tres, y tenemos el costo fijo, que es dieciséis con sesenta y siete. Entonces, sumamos esos dos valores, o sea, el costo variable y el costo fijo, y sería solamente, la suma de los dos, cincuenta euros. Entonces, ahí, yo, al vender a cincuenta euros estas joyas, solo estoy recuperando el capital que he invertido en el producto, y los costos en los cuales también he incurrido para vender eso. No estoy ganando nada, todavía. ¿Se dan cuenta? Repito. Aquí, he calculado el precio variable, o perdón, el costo variable, ¿sí? Que era treinta y tres punto tres euros. Acá, he contemplado todos los gastos que podría haber, ¿no? Como un costo fijo, donde he determinado que son cincuenta mil euros. Dividido entre la cantidad de productos que yo tengo, ¿sí? Cada producto debería aportar con dieciséis punto sesenta y siete. Este costo tiene que ser pagado por, por el cliente, ¿sí? Entonces, sumando los dos, el costo fijo y el costo variable, solamente el costo de este producto, o el costo de una de las joyas, sería cincuenta euros. ¿Ya? Vendiendo a cincuenta euros, no gano ni pierdo. ¿Ya? Ah, a eso entonces le voy a sumar un margen de ganancia. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Diez por ciento? ¿Veinte por ciento? ¿Veinticinco por ciento? ¿Sí? Ese margen tiene que estar un poco relacionado a la realidad que tiene la empresa. ¿Me explico? Si soy mayorista, está bien un margen del diez al quince por ciento. ¿Sí? Porque se supone que voy a vender volumen. O sea, voy a vender cantidad. ¿No? Y ahí es donde voy a ganar. Si voy a vender al detalle, se supone que voy a vender de a poco. Entonces necesito un mayor margen. ¿Sí? ¿Ya? Si el producto es común, si hay en todo lado, ¿no? Como que no tiene mucho, no va a tener mucho margen, ¿no? Si el producto es de mucho valor, ah, entonces va a haber personas que incluso van a querer pagar lo que sea, ¿no? Es como cuando salen los iPhones, ¿no? Hacen filas, hacen largas filas para ser los primeros en comprar. Porque nos gusta eso. Nos gusta ser únicos. Nos gusta tener las cosas a veces y ser los únicos, ¿no? Es una, es algo natural de la persona, creo, ¿no? Nos sentimos bien. Nos sentimos completos a veces con algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Imagínense tener un carro así, un carrazo. ¿Quién no quisiera, no va? Nos sentimos mejor, ¿no? Me acuerdo y un poco decía acá el compañero. Tengo un amigo que una vez me dice, pues, ¿no? ¿Por qué no te compras una vagoneta, así una nueva, así? Yo le digo, mira, tengo un vehículo tal vez un poco obsoleto, pero la verdad es que prefiero no tener deudas, le digo, ¿no? Prefiero no endeudarme y además lo único que yo necesito es trasladarme. Y es más, ese auto que yo lo tengo, lo tengo más que todo por mis hijos, porque ya es un poco complejo caminar, digamos, entre cinco, digamos, ¿no? Solo lo utilizo para eso, para trasladarnos, ¿no? Pero y él me dice, ah, no, otra cosa es un auto nuevo, me dice. Hasta el olor es diferente, me dice. ¿Has manejado alguna vez? Entonces, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, hay mucha gente que por ese valor, por ese sentir, ¿no? Está por ese olor, a veces se mete, ¿no? A comprar algunas cosas que inclusive no estaba a su alcance, ¿no? Pero así funciona los negocios, ¿ya? Entonces, a este costo se le suma recién el margen comercial, ¿ya? Y eso hay que definirlo, ¿ya? Y lo vamos a ver cómo funciona también. Y el paso dos es el ver el valor percibido, ¿no? Que es la propuesta de valor. ¿Qué es lo que te diferencia, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente, ¿no? O sea, siempre tenemos que tratar de ponerle algún plus, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? O sea, no, 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 no hay negocio, ¿no? Vamos. Este video no lo vamos a ver, tal vez otro día. Vamos. Avanzaremos un poco, porque si no, ya va a pasar el tiempo y no habíamos avanzado mucho. El paso tres, ¿no? Era analizar la competencia. A ver, vamos en secuencia entonces. Habíamos dicho que hay tres aspectos que tengo que considerar para el tema de fijar el precio. Uno, analizar los costos. Vale decir, costo fijo y costo variable, ¿ya? Y luego a eso le añado el margen. Segundo paso. Analizar el valor percibido, ¿no? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a pagar? ¿Es novedoso? ¿Es único? Yo no sé si les he mostrado, creo que sí les he mostrado. Por ejemplo, hay lo que se llaman los parlantes ecológicos, que no necesitan electricidad, que solamente están hechos de madera, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Les gustaría tener? ¿Sí, novedad? No es muy común. ¿Ya? Entonces, habría que ver cuál es el valor que ustedes le dan. Por ahí a alguien no le interesa, ¿no? Dice, no. Tal vez algún segmento sí le interesa. ¿No? ¿Ya? Y como tercer paso, analizar la competencia. Dice, se debe saber quién es la competencia directa, ¿no? Identificar un segmento de mercado, que es lo que decía nuestro compañero. Yo tengo que tenerla clara, ¿no? ¿A quiénes voy a atender? ¿No? ¿A quiénes voy a atender? Y en función a eso, yo voy a enmarcar toda mi política, toda mi estrategia. Ser cliente de la competencia, ¿no? Ir, incluso personalmente, a la competencia. Ver qué hacen diferente, tal vez. O en qué se están equivocando para que tal vez yo pueda anticiparme y ser mejor. ¿No? No es malo. ¿No? Tú puedes ir a ver y probar realmente, ¿no? Yo he visto en comidas en eso, ¿no? Van y prueban la comida para ver qué toque tiene. ¿Por qué la gente va a ese lugar? ¿Qué les hace especial? Una cosa es que te lo cuenten, ¿no? A ver. Y otra cosa es que tú lo vivas, ¿no? Que tú personalmente lo percibas, ¿no? Eso es, eso es bueno. ¿Qué más? Trato al cliente, ¿no? Ver cómo hacen. Cómo los trata. ¿No? No obsesionarnos con copiar a la competencia. Ahí está un poco la idea. No tenemos que ser iguales, ¿sí? Más bien la idea es conocer a la competencia y tratar de ser diferentes. Mejorar, ¿no? En lo que ellos todavía están fallando. ¿Sí? Hoy en día, además, eso es letal, ¿no? Porque definitivamente, ¿no? Muchas personas han emprendido en esta época justamente por la falta de trabajo. No sé si se han fijado. Yo vivo por acá, por la radio San Gabriel, ¿ya? Y los que viven por ahí me van a dar la razón, ¿no? La César Valdés. En un sector ha aparecido esos que venden salchipapas, hamburguesas, ¿no? Así en unos carritos, ¿ya? Y de repente ha pasado unos meses. Y creo que toda la avenida en cada esquina parece que ya hay esos carritos de hamburguesas. Los que viven por el puente Bolivia, ¿no? La que va a la costanera. Señores, no sé, todo mundo vende helado ahí. Alguien me ha dicho, es del mismo dueño. No sé, la verdad, no me consta. Pero si no es del mismo dueño, realmente mucha competencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en medio de todo eso? Ser diferentes, ¿no? Ver qué está fallando el otro para poder justamente mejorar. Y ahí, cuando hablamos de competencias, es un poco cruel ese análisis, ¿no? Y ahí los socialistas dicen, ¿no? Ya ves ese hambre de capitalismo, dicen, ¿no? Porque en honor a la verdad también, ¿no? Es cierto, o sea, mientras tu competencia le vaya mal, mientras les vaya peor, aparentemente vos te alegras, ¿sí? Es más, incluso hasta podemos buscar que desaparezca la competencia, ¿no? Como les comentaba del caso de esta muchacha que vendía papeles higiénicos en julio. Donde su competencia ya estaba empezando a vender, inclusive, al precio de compra. Y ahí ya no podías competir. Podías aguantar tal vez un domingo, un jueves, pero ya un mes, ya no, no, ¿ve? Entonces, esa persona ya cambió de producto. Y cuando pasó eso, la otra persona volvió a la normalidad, ¿no? Entonces, esto es un tema bien complejo este de la competencia, ¿no? Pero así funciona actualmente. Vamos, no mentir y ser diferentes. Creo que ese es el meollo de todo esto, ¿no? Yo siempre tengo el concepto de que sí debemos ser diferentes, ¿no? Pero no entrar a la trampa, ¿no? No entrar a la trampa. Por ejemplo, tengo un cliente en la ceja que vende comida en uno de sus restaurantes. Cada vez se hace, se hace, se hace clausurar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparentemente le tienen envidia a otras, otras señoras que venden comida por ahí. Creo que les mandan a la intendencia, no sé qué, qué, o algo de la alcaldía para que vaya, ¿no? O incluso le ponen algunas basuras, digamos, en la comida y le denuncian ese rato, ¿no? Pues ya es maldad, ¿no? Sí, eso no es competencia. Eso ya es hacer maldad. Y eso hay que tener cuidado. Una cosa es competir y otra cosa ya es también ir con golpes bajos, digamos, ¿no? Ya. Vamos. Entonces, la clave es ser diferente, como pueden ver acá, ¿no? En esta imagen, ¿sí? La clave es ser diferente. Por ejemplo, aquí hay tres ejemplos. Peluquerías con productos naturales. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿No? Yo no conozco personalmente uno que haga eso, ¿ya? Peluquería solamente para pelos rizados. Hay personas que tienen ese problema. No, no sé si problema, ¿no? Para algunos es problema, para algunos también es único también, ¿no? Yo digo problemas en el sentido de que a algunos les cuesta peinarse, ¿no? En ese sentido, digo, por si acaso, ¿ya? Restaurante para parejas, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Solamente para parejas, ¿ya? Ópticas para niños, solamente para niños, ¿ya? Entonces, este es un poco el tema de ser diferente. Y lo que, acotando lo que decía nuestro compañero, es un segmento al cual yo quiero atender, ¿no? Es un segmento al cual yo voy a lanzar todo mi artillería, ¿no? Para poder captar la mayor cantidad de clientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Vamos. Por ejemplo, acá. Esto yo siempre les hago la prueba cuando hay clases presenciales. Les digo, a ver, ¿cuál es la...? Y les hago, a ver, vean esto, esta lista. ¿De cuál fruta se acuerda? A ver, ¿alguien me dice? Era una lista de frutas, pasamos de nuevo. ¿Ya? ¿De cuál se acuerda? ¿Cuál es el primero que se acuerda? ¿Alguien puede participar? Manzanas, dice manzanas. Exactamente. ¿Por qué? Porque es el único que está con rojo, ¿ya? Llama la atención, ¿no vean? ¿Sí? Entonces, fíjense. Ese es un aspecto, por eso que les digo, que nos tienen que ayudar para poder diferenciarnos, ¿ya? Tenemos que ser diferentes, ¿ya? Siempre imitados, nunca igualados, dice alguien, ¿no? Por ahí, ¿ya? O así más. Muy bien. Una vez que ya he establecido el costo, ¿no vean? Una vez que ya he establecido el costo, obviamente considerando el costo variable y el costo fijo, yo tengo que ver mi margen, hemos dicho, ¿no? Ah, yo quiero ganar el 10% más, yo quiero ganar el 15% más, eso va a depender si vendo al mayor, si vendo al detalle o de otros factores, ¿no? Y algo muy controversial, tal vez en nuestro medio, es el tema del IVA y del IT, ¿no? O el precio con factura, ¿no? Entonces, vamos a añadirle a ese costo, le vamos a añadir mi margen de ganancia. A ese margen de ganancia, vamos a añadirle el tema del IVA y del IT, ¿no? Del impuesto a las transacciones, que debería ser lo legal, ¿no es cierto? Eso es lo correcto, ¿ya? Muchas empresas tienen problemas con ese tema también, ¿no ve? Que se hacen clausurar, que no sé qué, ¿no? Es otro dilema, pero nuestro país es un poco muy informal, ¿no es cierto? En ese aspecto, ¿ya? Pero tenemos que conocer, ¿no? Entonces, dice que al precio que incluye el costo y el margen, se debe sumar el IVA, que es igual al 14.94%, ¿ya? O sea, si yo quiero vender a precio de factura, ¿no es cierto? Tengo que añadirle el 14.94%. Y no es el 13%. Me explico. Ustedes deben saber que el IVA es 13%. E independientemente, el IT es 3%, ¿ya? Entonces, alguien decía, pero entonces, al precio inicial, yo solamente tendría que sumarle el 13% y ese sería el precio con factura. Ahora, no es así, por un tema matemático, que lo vamos a ver posteriormente, cuando hagamos los ejercicios, yo tengo que añadirle el 14.94%. Solo así, voy a poder retener el 13%, porque es lo que sucede, ¿no ve? Cuando tú vendes con factura, lo único que haces es retenerle al consumidor el 13%, lo cual no tendrías que pagarle al Estado, ¿no? Salvo que lo concilies con el tema de las compras y, bueno, todo ese tema contable también, que es otra estrategia dentro de una empresa, ¿ya? Y como dice acá, el IT, que es el 3%, tiene que estar también dentro de lo que viene a ser el margen. Ahora, el IT también se recupera con el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? O sea, tiene que haber toda una estrategia tributaria y también, por si acaso, ¿no? Que nos va a ayudar un poco también a ver realmente cuánto va a ser el precio, ¿no? Considerando, obviamente, en este caso, el IVA y el IT. Por ejemplo, con esto terminamos. Si el precio según costos es de 50 euros, ¿se acuerdan? Las joyas, solamente el costo era 50 euros. Entonces, se le sumaría un margen del 15%. Digamos, yo quiero ganar un 15%. Entonces, que incluye el IT, por si acaso, ¿ya? Entonces, si yo incluyo este margen, entonces, esa joya yo tendría que venderlo a 57.5 euros, ¿ya? Ese sería mi precio para que yo gane un margen del 15%. Pero si además yo quiero vender esa joya con factura, tengo que añadirle el 14.94%, ¿ya? Por lo cual, vamos a tener al final un precio final de 66.09 euros. Ese sería el precio final de nuestro ejemplo que hemos hecho, pero considerando factura más, ¿ya? Entonces, vean cuál es el proceso. Vayan viendo, por ejemplo, cómo yo llego a este precio. Establezco el costo fijo, establezco el costo variable.